Saúl Canelo Álvarez, considerado el mejor boxeador mexicano en la actualidad, se encuentra en horas claves previo a su pelea contra el estadounidense Khaled Plant, evento que se realizará en la ciudad de Las Vegas el próximo sábado 6 de noviembre. Sin embargo, los seguidores de Pugil, nacido en Guadalajara, Jalisco, externaron su preocupación por el combate después de que Fernanda Gómez, esposa del deportista, compartiera unas fotografías exhibiendo el mal estado de salud en el que se encuentra su pareja. Canelo Álvarez llega a Las Vegas. Hace unos días, el orgullo de Guadalajara compartió una fotografía presumiendo su llegada a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Fiel a su estilo, no dejó de lado el glamour y llegó rodeado de varios lujos. En la imagen compartida ante sus millones de seguidores, el boxeador presumió una costosa pijama de la marca Dolce Gabbana, la cual tiene un valor cercano a los $3,390, es decir, más de $70,000 pesos nacionales. Por si eso no fuera suficiente, Canelo Álvarez también demostró que viajaba cómodamente en un lujoso jet privado que tiene acabados de lujo en su interior, ya que cuenta con asientos de piel, bar y otros detalles que lo vuelven único. Canelo Álvarez y su extraña enfermedad. Pese a que todo marchaba bien rumbo a la pelea del próximo 6 de noviembre, los fans del boxeador externaron su preocupación después de que Fernanda Gómez compartiera una imagen en la que exhibió que Canelo Álvarez, su esposo, no vive su mejor momento de salud. En las fotografías, los internautas se percataron que el campeón en la categoría de los super medianos tiene algo extraño en el labio. Varios aseguraron que se trata de una infección por herpes labial. ¿Qué tiene en el labio? Tiene herpes. Y no lo vayas a besar, lo queremos al 100. Fueron algunos de los comentarios que provocó la reciente publicación de la esposa de Canelo Álvarez. ¿Cuándo y a qué hora va a ser la pelea? La función iniciará en punto de las 19 horas de este sábado 6 de noviembre, pero se espera que Saúl Canelo Álvarez suba al cuadrilátero en punto de las 22 horas.